Bienvenidos a Cocinando Sano con U.S. Meat Export Federation y U.S. Pork. Soy doctora Cindy Orellana y como médico en nutrición, el día de hoy quiero recomendarte la importancia del aporte del glomo del celdo, porque a través de él puedes tener el aporte del magnesio. Ahorrando tu economía puedes recibir de estos suplementos conductativos nutritivos. Te da el beneficio de una reparación celular del crecimiento del músculo, pero sobre todo te mejora la fuerza y el dolor. Ahorrando y cuidando nuestra economía sin comprar suplementos nos nutrimos de la mejor manera con un glomo de celdo. Hasta la próxima. ¡Gracias!